Bueno, ahora, lo que es muy importante, Sebas, es sobre todo que te enteres bien de quién va a competir en la carrera contra mí. Si van a estar los hijos del del Cajabel, los sobrinos, ¿ya me entiendes? Tranquilo, yo me enteraré de todo. Y a partir de mañana, a entrenar, que tienes que ganar. Mañana, a entrenar como loco. Lo que pasa es que necesitaría ayuda de alguien de fuera, más que nada pues para... para presionarme, ¿ya me entiendes? Para motivarme, para medir los tiempos. Bueno, no es pues nada, pero tienes a tu entrenador más cerca de lo que tú te crees. ¿Ah, sí? ¿A quién? Coño, a mí, yo. Claro, no te preocupes. Además, yo te voy a poner a punto para que ganes esa carrera. ¿Tú crees? No sé si te ha llamado Dios a ti para entrenar, las cosas como son, pero la verdad es que... Oye, que yo encantado. Cualquier ayuda viene bien, ¿eh? Hay que ganar para recuperar al estudiador cuanto antes. Es que cada vez que paso por la plaza se me hay que armar los pies. A mí también, Marce. Bueno, lo dicho, tú cuenta conmigo. Y ahora me voy, que tengo prisa. Bueno, pues muchas gracias, Sebas. Muchas gracias. Ahora, ánimo. ¡El generador! Adiós, Manolita. Buenas noches. ¿Has visto? No lo había pensado, pero igual puede ser un buen entrenador el Sebas, ¿no? Para motivarme, gritar ahí, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te pasa, Manolita? ¿Sigues enfadada por lo de la carrera o qué? No, yo enfadada. ¿Por qué? A mí qué más me da que tengas una mala caída y te rompas una pierna o un brazo. O te llenes el cuerpo de cristales rotos. No seas agorera, mujer, que no me tiene que pasar nada de eso. Bueno, pues si te pasa, no vengas llorando luego. Bueno, pero alguna posibilidad tendré. Habrá que intentarlo, por lo menos. Hay que recuperar al australiano cuanto antes. Ya he acostado a los pequeños y le he cambiado los pañales a Cirioca. Gracias, hija, eres un sol. Mira, tu hermana. ¿Qué? ¿Leonor? ¿Qué ha pasado con el trabajo? ¿Cómo ha ido eso? ¿Te han dado el trabajo? Lo siento. ¿Pero cómo que no te lo han dado? ¿Y entonces para qué te había citado en el Café Rey ese señor ese? Bueno, pues ha querido tener esa deferencia conmigo porque fui una de las candidatas finalistas. Y quería decírmelo cara a cara. Bueno, eso está bien. Eso me parece serio por su parte. Hija, pues ya se ha tragado mejor. ¿Eso es así? Ya, pero me da mucha pena, papá. Porque nos hubiera venido muy bien para la reforma del asturiano. Ya, bueno, no pienses en eso, mujer. Exactamente. No pienses en eso porque a nosotros no nos importa. Era más porque a ti te hacía ilusión en ese trabajo y ya está. Prefiero cambiar de tema. ¿Os ayudo con algo? ¿Recojo eso? No, 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 no. Quédate aquí, descansa y que me ayude tu padre. Venga, vamos a cambiar las sábanas. Venga. Leonor, yo también siento mucho que no te hayan cogido para ese trabajo. Pensé que después de nuestra discusión de esta mañana sobre el tamaño de mi falda te alegrarías. ¿Pero cómo dices eso, Leonor? Una cosa es que la falda me pareciera demasiado corta y otra cosa que te quieras desear algún mal. ¿Quién sabe? A lo mejor es un castigo divino por llevar una falda tan pecaminosa. Pues no. Dios solamente castiga a las malas personas. ¿Y tú no lo eres? De todos modos, hubiera sido mejor idea no llevar esta falda. Me hubiera ahorrado muchos problemas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que el señor Elorrieta me ha hecho una oferta que he tenido que rechazar. Me voy a la cama algunas noches. Pero, Leonor... ¡Ay! ¡Suscríbete!